Estas dos mujeres reclamaban hoy en EMAPA por el pago de sus servicios prestados. Señalan que fueron contratadas en dos oportunidades por el ahora gerente de EMAPA, Alberto Neira, para que apoyen en sacar del cargo al anterior gerente, Fernando Vilches Bula. Somos un grupo de personas que el señor Neira nos contrató ya hace casi un mes que hubo problemas acá en EMAPA. Él nos contrató para sacar al señor Vilches y de lo contrario nos dijo cuando llegaba al poder que nos iba a buscar trabajo y aparte que nos iba a pagar y hasta ahorita no nos paga, no nos paga la deuda que nos tiene. ¿Cuánto? Nos debe como 14 mil soles, son dos veces ingresos acá que han entrado para sacar al señor Neira. Él lo ha hecho con el alcalde. El señor Neira los puso, nos llevó a Chancay para que nadie nos vea. Le vamos a pagar, entre nomás, saquenlo y... ¿A cuántas personas? A 12 personas. ¿Y hasta ahorita? Sí, hombres y mujeres. ¿Cuántos mujeres? No se ve el número. Eran cuatro mujeres y el resto hombres. ¿Cómo fue el trato? Que apenas nosotros lo sacáramos, iba a pagar. Y él entró con nosotros, cuando nosotros ya abrimos la puerta. Él entró. ¿Qué tipo de trabajo? Y mis compañeros agarraron y se lo llevaron preso. ¿A los compañeros? Sí, a los compañeros, se lo llevaron preso. ¿Están presos hasta ahora? No, después salieron, pero ya el señor hasta ahorita no nos paga. ¿Y cuál es el número que le debe por ese contrato de...? Estas imágenes corresponden al 25 de noviembre pasado, donde precisamente se le ve a la denunciante junto a Neira en uno de los intentos fallidos por tomar el control de la empresa del agua en ese entonces. Los sujetos del interior reducen a los vigilantes de mapa y al efectivo policial, facilitando el ingreso de los pasinerosos de fuera, quienes sacan a relucir sus armas de fuego. En esa misma fecha, se le ve a la misma mujer declarando como una usuaria ingresada. Estamos pagando, estamos saliendo, entonces le digo, abre la puerta, y el policía que está ahí, no sé cómo se llama, pero está parado ahí, no lo dejan salir. Y yo le digo, abre la puerta, no vas a salir, no van a salir, espera que venga la policía, pero ¿por qué va a venir la policía si ya yo he arreglado, yo me voy a mi casa? No, 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 entonces estamos con todas mis amigas y no me quiere dejar salir el policía. Ahora reclaman porque aseguran no les quieren pagar por esos servicios prestados. A nosotros nos debe, primero, 16.000 soles, después el último fue como 7.000 soles, porque lo primero fue más fuerte, hasta ahorita no los paga. ¿Para cuántas personas era 12 puntos? Para 12 puntos, 12 personas, sí, 12 personas. ¿Ahorita han hablado con él? No lo quieren como si se llama dejar de entrar. Dice que esperen, que esperen, que hay reunión, que hay reunión, y después no van a atender. Ese es mentira, ese es mentira, porque no nos han querido dejar salir. ¿Cómo se llama el señor? Neira, 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 el señor Neira que hizo que lo sacáramos al señor Vilches. ¿Para eso nos contrató? Para que nos contrató para eso, ya hasta ahorita. Yo quiero que me paguen, porque yo por los problemas no voy a trabajar. Que paguen pues, que no sea conchuda, así como ha tenido valor de contratarnos nosotros también, que ahora paguen pues también, que no sea conda. Que cuando entrara acá en Mapa iba a sacar plata de Mapa para que nos paguen nosotros, eso es lo que él dijo, que él iba a sacar con el alcalde plata de Mapa.